El último juego de la América de este año 2023, sin duda alguna será como uno de los clubes más queridos a nivel mundial y estamos hablando de Barcelona. Ambos equipos son de ligas totalmente distintas pero sin duda son de los mejores en sus ligas. Estamos hablando de que el día de mañana, jueves 21 de diciembre, presenciaremos el partido de Barcelona contra el América, que se jugará en los Estados Unidos en el Estadio Cotton Bowl. ¿Pero en dónde y en qué canal se podrá ver este juego en vivo y en directo para cada país? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Afirmativamente el día de hoy América y Barcelona se estarán viendo las caras en el Estadio Cotton Bowl, ubicado en Estados Unidos. Este partido se podrá ver en los diferentes horarios. Para México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a las 8 de la noche. Para Colombia, Perú y Panamá a las 9 de la noche. Para Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Venezuela a las 10 de la noche. Para Argentina, Brasil y Chile a las 11 de la noche. Y para España a las 3 de la mañana siguiente. Este partido está dando mucho que decir y si te preguntas en qué canal se podrá ver este juego en vivo y en directo, pues tenemos que los canales encargados de transmitir este juegazo para este 21 de diciembre serán 2DN, Canal 9 y BIX. Coméntame cuál es tu equipo favorito y qué equipo apoyas. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video. ¡Gracias! ¡Gracias!